Llevaremos al Cisne Negro al hospital de fauna. Ya ha sufrido bastantes heridas grandes. El alambre de pesca se atoró por todo su cuerpo. Hay anzuelos en sus patas y es una situación muy terrible. Así que nuestros veterinarios lo verán lo más pronto posible. Sí, míralo. Lo siento, lo siento. ¿Quién sabe por cuánto tiempo ha estado atrapado y qué tan mal esté? El aparejo de pesco hace demasiado daño. Ay, causa problemas en todo, ¿no? Seguro siente muchísimo dolor. Ay, pobre chico. El tiempo es muy crítico y yo realmente espero que este chico tenga un buen resultado. Ponlo. Aquí vas, niño grande. Ay, sí, tenemos algo que sube aquí. Sí. No parece que esté incrustado esta vez. Solo enredado. No podía extender sus alas para nada. Es un gran trabajo desenredar este cisne. El alambre de pesca está por todos lados. ¿A dónde va este? Ah, va alrededor de su... Creo que por aquí. Es como un laberinto en realidad. Lo es. No requiere mucho. Solo requiere ese pequeño doblez y luego forcejean y está listo. Es increíble. Ajá. Fuera. Bien. Buen trabajo. Luego de que lo desenredamos del alambre de pesca, el siguiente paso es quitar los anzuelos de sus patas. Aquí vamos. Tal vez incluso traiga algo para cortar. Sí. Solo para cortar eso, para no tener que jalarlo. Bien, todos cuiden sus ojos. Muy bien. Bueno. Genial, aquí está ese. Removimos el primer anzuelo de la correa en su pata, pero el siguiente anzuelo es realmente aterrador. Este está muy cerca de su dedo, así que tal vez lo deje ahí cuando tomemos la radiografía. Está peligrosamente cerca de su articulación. Bueno, ahí y sujétalo. Ya lo tienes. Realmente será muy complicado. Tú puedes. No lo hagas solo. Sí. Trabajo de dos personas. Sí, eso creo. Te acompaño. Bien, ponlo ahí. ¿Ah, sí? Cuando haces una revisión en cualquier animal, cuando están sedados, quieres hacerlo lo más rápido posible. Bien. Genial. Pero cuando tienes esa oportunidad, quieres hacer una revisión de absolutamente todo. Eso puedes ponerlo de esta manera. Eso es épico. Se ven como dientes. Por eso es como lo que le ayuda a filtrar el agua cuando se alimenta. Es muy increíble. Realmente no es usual. Acercarse tanto a ellos. Es acercanía, sí. A menos que te muerdan el dedo. Exacto. Sí, sí. Eso es increíble. Y luego su cuello de fideo gigante. Es asombroso. Buen trabajo, amigo. Hay que revisarlo. Bueno. Realmente espero que las radiografías no reflejen daño interno. Podemos tener fracturas de hueso o incluso inflamación en sus articulaciones. Y también tomaremos una de su cabeza y cuello para revisar que no haya ingerido un anzuelo también. Sí, si hay mucho daño, entonces se afectará severamente su supervivencia. Trajimos de nuevo al cisne negro al hospital de fauna. ¿Estás bien, amigo? Quitamos el primer anzuelo, pero este siguiente anzuelo es bastante aterrador. Espero que esta radiografía no revele daños internos. Podría tener huesos fracturados o incluso mucha inflamación en sus articulaciones. Y lo peor de todo, pudo haber ingerido un anzuelo de pesca. Esta es la primera de una de sus patas. Sí. Sí, está cerca de él. Sí, está justo al lado. Creo que lo que pasó es que una parte está de hecho encima de ese hueso. Muy bien. En lugar de haberlo atravesado. Pero obtendremos esa otra perspectiva igual. Pero no tiene ninguna fractura en sus pies por haber estado enredado. Y sus piernas se ven bien. Luego tomaremos una de su cuerpo y alas para revisar que no tuviera fracturas o ninguna otra cosa. Y se ve bien. Tuvo suerte. Mucha suerte. Estoy muy feliz al ver que las radiografías no revelaron heridas internas para nada. Es muy bueno escuchar eso. Sí, lo traje muy rápido. Definitivamente. Sí, buen trabajo. Lo agafaste justo a tiempo. Así que lo último por hacer es retirar ese último anzuelo. Aquí vamos. Y... ¡Fuera! ¡Lo tengo! ¿Qué tan bueno es eso? Hay un poco de daño. Así que pondremos eso por allá con el otro. Está bastante limpio. Sí. ¿Cómo? Solo atraviesa directamente. Sí. Hubiera sido un milímetro hacia ese lado. Tuvo suerte. Tal vez hubiera llegado a sus articulaciones, huesos o... Es muy suertudo. Es cierto. Estoy aliviado de que las heridas de Irwin no fueron tan malas como temimos al principio. Es muy bonito. Vigilaremos a Irwin por la noche para asegurarnos de que se recupere y espero que mañana esté listo para liberarlo. Es un Irwin. Es un Irwin. Es parte de la familia. Sí, lo es. Así que ese es el secreto. Son fuertes. Son buenos sanando. Son buenos sanando. Son buenos sanando. Hoy es un día maravilloso. Estoy muy, muy feliz de que podremos liberar a este chico. Yo también. Irwin pasó la noche en el hospital. Se recuperó bien y hoy va a poder ser liberado. Creo que si no hubiéramos encontrado a este cisne, no creo que hubiera sobrevivido. Hola, ¿cómo está el cisne? ¿Qué piensas sobre liberarlo? Prefiero que esté afuera, en el exterior. Así que donde sea, sí, aquí abajo. Sí, justo aquí. Bueno, anímalo a salir. Hola, amigo. Hola, Irwin. Yo sé, yo sé, yo sé, lo sé. Bueno. Hola, niño grande. ¿Está lista para irte? ¿Estás listo para irte? ¿Estás listo? Hola. Míralo ahora. Es un pájaro completamente diferente a cuando... Sí, bueno. ...lo encontramos. Bueno, creo que estás listo para irte. Pienso que definitivamente está listo. Será muy bueno regresarlo allá afuera. Hola, amigo. ¿Estás listo? ¿Listo para irte a casa? Es hermoso, ¿no crees? Bueno, hay que llevarte de regreso, pequeño cuello de fideo. ¿Estás listo para ir a casa? Oh, sí, eso es un sí. Buen chico. Eso es. Mira eso. Tan agraciado. Avanzando. Mírate a andar. Qué tan increíble es eso. Eso es exactamente lo que esperas en cualquier clase de rescate o liberación. Míralo. Genial. Justo allá afuera. Es increíble. Fue muy triste verlo inicialmente. Realmente pudo haber sido muy, muy malo. Y ahora está totalmente feliz y sano. Y vivirá una vida muy, muy buena allá afuera. Oh. Es increíble. Es bueno ver a un compañero Irwin afuera en su hábitat. Y espero que se mantenga así. Los Irwins debemos apoyarnos. Los Irwin afuera en su hábitat.